Entonces si se quita la disfraz, no se quita la disfraz Ah, ya le vi el... Me gusta El rayo apunta hacia el frente Va con el arma corriendo hacia arriba Pero el rayo hacia el frente, como es eso Estamos perdiendo Charlie Estamos perdiendo Alpha ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cómo se ve el mapa? ¡Uy! No, si se ve oscurísimo Se sigue despegando por la línea UAV listo para la misión UAV orbita el área Va a aparecer, bajo Quita, ya quita, ya quita Quita conejo Asegurando Charlie Ataque de mortero listo para disparar UAV aliado Estoy defendiendo con mi vida este punto Objetivos asegurados, hay que defenderlos Estamos perdiendo Bravo El objetivo Bravo está en peligro Recuperanos Eliminado Ahora van a hacer parecer Estamos tomando Bravo El enemigo está asegurando Charlie Uy Está cargando Pieriosísimo UAB Vale A ver UAB Voy a lanzarle el O-VTOL de una vez Está en Alpha El objetivo Alpha está en peligro Recuperalo Y el aéreo lanzándole por ahí ¡Mortero en camino! ¡Seguando cargadores! ¡Ataque de mortero en camino! ¡No habéis de respuesta aliado en el estampio! Lancé mal la caja de munición que se quedó buggeada aquí. ¡Regresando a la base! ¡Ah! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Pero si estoy aquí en Bravo, chucha! ¡Aseguramos dos objetivos! ¡Buen efecto sobre el octavo! ¡Estamos perdiendo Charlie! ¡Long-Bow-Treturn! ¡Recibido! El objetivo Charlie está en peligro. ¡Recúperalo! ¡Controlamos! ¡Aaah! Tú tienes cajita de munición por si acaso las ventajas. ¡No te metrás bien! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡Estamos perdiendo! ¡Mira la bestia! ¡Casi me mato! Voy a poner el... ¡El enemigo tomó Bravo! ¡No te metes! ¡No te metes! En extremo todo el mundo se hace acá. ¡No soy yo! Como rápido... ¡No te metes! ¡Imagrayamos! ¡Te metieron! ¡No te metes! ¡El enemigo está asegurando Alpha! ¡Controlamos Charlie! ¡UAG aliado en posición! ¡Perdimos Alpha! Ah, está escondido Estamos tomando alfa Tengo miedo Objetivo alfa El enemigo está tomando Charlie El enemigo tomó Charlie Asegurando Bravo Oh, quería llegar a Bravo Ah, ¿qué pasó? Más vale aquí correr que aquí queda Oh, vamos a ver Eliminado Ataque aéreo aéreo aliado en línea. ¡Granada! Ataque aéreo aliado en línea. ¡Ataque aéreo aliado en línea! ¡Rescargando! ¡Contacto! ¡Electivo maldado! ¡Electivo abatido! ¡Electivo abatido! Esas cajitas. ¡Ah! ¡Como fallillo! ¡Quítse la verga! ¡Ah! ¡Madre! ¡No se me está hecho! ¡Bueno! ¡No me hagas! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo aquí un hitmarker! ¡Ah! ¡Ah! No sé qué desafío cabe, pero que me entusiasmo. ¡Fuera! 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 ¡Uh, claro, sí! ¡Ajá! ¡Fuera! 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 ¡Camperito! Ese nos está con una barricada, eh. ¡Fuera! ¿Cómo? ¡Y algo más con una para el mío! ¡Fuera! ¡Uuuh! ¡Name prender a terra! ¡¿Me qué están?! ¡¿Me qué están?! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ajá la puse! ¡Uy! ¡Joder! Uy no se que me salvo gracias Categuador Todas Digan gracias estamos perdiendo